Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 12 de septiembre del año 2024. Les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias a todos nuestros seguidores a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Y recuerden que en nuestra página web www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada las 24 horas del día. Aquí están nuestros titulares. Secretaria de Seguridad del Valle destaca la reducción de los homicidios en Cartago y varios municipios de la región. Autoridades se pronuncian tras atentado que por poco le cuesta la vida a asesor de la alcaldía de Restrepo. Fortalecen su seguridad. Un joven fue ultimado con arma de fuego ayer en el municipio de La Victoria. Con cambio de postes, energía de Pereira mejora la conexión entre las plantas caracolí y la floresta. Estudiantes de los grados 10 y 11 serán mediadores escolares para frenar la deserción en ocho municipios del valle. Ampliamos las noticias. La Secretaria de Seguridad y Convivencia del Departamento del Valle del Cauca, Ana María San Clemente, se refirió a la situación de orden público que se registra en el norte del Valle del Cauca luego del Consejo de Seguridad realizado esta semana aquí en la ciudad de Cartago. Señala que las cifras indican que se han reducido los casos de homicidios en Cartago y otros municipios de la región. Gracias a los planes y programas implementados por las autoridades, se han logrado reducir los índices de homicidios en Cartago y varios municipios del norte del valle, indicó la Secretaria de Convivencia y Seguridad del Departamento, Ana María San Clemente. El pronunciamiento de la funcionaria se dio luego del Consejo de Seguridad que presidió en Cartago el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez, donde se analizó la situación que se presenta en la región por el accionar de los grupos delincuenciales. Hemos terminado el Consejo de Seguridad con el Ministerio de Defensa en el norte del Valle del Cauca, donde se han analizado la situación de municipios como Cartago, Sevilla, Caicedonia, Río Frío, Trujillo, entre más. Con esta situación hemos evidenciado que efectivamente hay una mejora en todos los indicadores de seguridad en el norte del Valle del Cauca, que ha habido una acción contundente de nuestra Policía Nacional y de nuestro ejército, afectando las estructuras delincuenciales que delinquen en el norte del Valle del Cauca. La articulación de planes entre las autoridades locales, departamentales y nacionales, buscan ofrecer una mayor tranquilidad a los habitantes de la región. Hay un trabajo articulado con el Gobierno Nacional y el comandante de las fuerzas militares para hacer mayor presencia y mayores controles frente a la extorsión en el norte del Valle del Cauca, acompañando, por supuesto, la denuncia ciudadana. Se han evidenciado situaciones desde vulneración del derecho internacional humanitario por parte de estos grupos armados que están siendo atendidos por la Policía y el Ejército Nacional. Hay una articulación importante entre la gobernación, las alcaldías y la fuerza pública. La funcionaria destacó, por ejemplo, la situación de Cartago, donde en las últimas semanas se han logrado reducir las cifras de homicidios en un gran porcentaje. De las buenas noticias evidenciamos que en Cartago en los primeros meses teníamos homicidios, hasta 20 homicidios al mes, y hoy hay una reducción de más del 50% al mes de homicidios en Cartago. Así que venimos trabajando de manera articular y contundente contra la criminalidad. Entre tanto, se recupera del atentado ayer que recibió un asesor de la alcaldía del municipio de Restrepo, quien recibió dos heridas de armas de fuego. Las autoridades se han pronunciado sobre este tema. En recuperación, permanece el asesor de la alcaldía del municipio de Restrepo, Valle del Cauca, Marlon Cruz, quien ayer fue objeto de un atentado en el que recibió dos heridas de armas de fuego cuando se localizaba en las afueras del Palacio Municipal. El funcionario fue abordado por dos sujetos en motocicleta cuando se encontraba en el vehículo oficial del alcalde Luis Ortega, quien se había bajado de este poco antes de que se produjera el ataque. En la reacción policial, fueron capturados los dos presuntos agresores, uno de ellos lesionado con arma de fuego e incautados un revólver calibre .38 y una motocicleta AKT-125. El esquema de seguridad que tiene el señor alcalde reacciona desde el interior de la alcaldía junto con una patrulla de vigilancia que se encontraba en el sector y posteriormente dan con la captura de dos sujetos, su vehículo motocicleta que estaban huyendo del lugar de los hechos y con un arma de fuego que al parecer fueron con los que hicieron las heridas a nuestro funcionario de la alcaldía. En este momento el funcionario se encuentra estable en el centro hospitalario y se viene desarrollando la actividad de judicialización. Uno de los capturados resultó herido durante la persecución y el otro se encuentra ya a disposición de la fiscalía. Desde el centro asistencial donde se encuentra recluido, Marlon Cruz hizo un llamado a las autoridades para que este caso sea esclarecido lo más pronto posible. En mi calidad de asesor de despacho de la alcaldía municipal, hago un llamado urgente a las entidades encargadas de protección y a las autoridades competentes de nuestro departamento y a nivel nacional para que aceleren la investigación de este acto criminal y que los responsables sean llevados ante la justicia y con todo el peso de la ley paguen. Asimismo es orto a la policía nacional y al ejército nacional a reforzar las medidas de seguridad en nuestro municipio porque continuaremos trabajando por la comunidad y por el crecimiento de Restrepo Valle. Según las autoridades, los capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, porte de estupefacientes e inasistencia alimentaria. Y este es un resumen de otras importantes noticias CNBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Cuando se encontraba en una vía pública del municipio de La Victoria, un hombre fue asesinado ayer de varios disparos. El caso tuvo lugar en las horas del mediodía en la calle 11 con Carrera 10 del barrio Occidental donde falleció Sergio Lasprilla Franco luego de recibir múltiples heridas de arma de fuego ocasionadas por sujetos desconocidos. De acuerdo con las autoridades, este caso, que es el sexto que ocurre este año, obedecería a un ajuste de cuentas. Una mujer de 33 años quien pretendía ingresar con varias dosis de estupefacientes a un CAI de la ciudad de Tuluá fue capturada por la policía. La mujer portaba camufladas en un paquete de pañitos húmedos 12 dosis de cocaína y marihuana, las cuales iba a entregar a una interna. Mientras funcionarios del nuevo modelo de policía orientados a personas y territorios realizaban verificación de las visitas de los capturados, logran la captura de una mujer de 33 años a la cual, en el momento de solicitar el registro, se le halla en su poder 12 dosis de cloridato de cocaína y marihuana, los cuales pretendían ingresar dentro de un paquete de pañitos húmedos, a una interna que se encontraba en las instalaciones por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. La mujer y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con el fin de prevenir inundaciones durante la temporada invernal que se avecina, desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Cartago se vienen realizando inspecciones al estado de los diferentes sanjones. Con instrucciones del señor alcalde Juan David Piedradita López, nos encontramos una comisión de la unidad municipal para la gestión del riesgo del desastre, empresas municipales y la constructora Santelmo, así como el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pinares, realizando un recorrido al Sanjón Pinares a efectos de verificar y darle un concepto de las posibles obras de mitigación que se puedan realizar en este sector y así evitar inundaciones que se puedan presentar. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. La empresa de energía de la ciudad de Pereira sigue haciendo importantes inversiones para mejorar el servicio aquí en la ciudad de Cartago. Esta semana se están haciendo los cambios de varios postes para mejorar la conexión entre la planta Caracolí y la antigua planta diesel localizada en el barrio La Floresta. Con el cambio de varios postes en un sector de la calle 10, la empresa energía de Pereira adelanta las labores para mejorar la interconexión eléctrica entre la planta Caracolí y la antigua planta diesel localizada en el barrio La Floresta. Los trabajos consisten en el cambio de los postes de concreto por los de fibra de vidrio, lo cual garantiza una mejor calidad del servicio a ese sector de la ciudad de Cartago. El día de hoy estamos realizando el hincado de unos postes de 22 metros de fibra. Acá ya tenemos cuatro hincados y vamos a hincar otros dos y esto es para mover el local 2, que es la alimentación que viene desde la subestación Caracolí hacia la subestación de La Floresta, allá a la que llamaban planta diesel. Los trabajos también comprenden el cambio de las redes a ecológicas, mejorando su capacidad y estabilidad. Este como se ve está en red desnuda, acá se va a hacer en red ecológica, que es una mejora muy completa en la infraestructura. Es para mejorar por un lado la estabilidad y por otro lado, o sea, por un lado la estabilidad y ser red nueva. Y por otro lado también es un calibre superior, por lo que se va a mejorar también la capacidad. Allí fue necesario instalar postes de mayor altura para no afectar la población de árboles. La mayoría de puntos donde pudimos se instaló postes, postería de concreto. Tenemos de aquí hacia abajo, después de la universidad. La mayoría de postes hay, muchos postes de 14 son en concreto. Los que tenemos acá de fibra es por un lado la maniobrabilidad, por el tema de que necesitamos instalarlos muy altos, muy altos porque acá, por el tema de la arborización, ¿cierto? Para no tener que hacer tanta poda ni talar ningún árbol. Instalar postes muy altos y pues eso nos beneficia en la forma de trabajar, instalarlos de fibra, porque son más maniobrables que un poste de concreto de 22 metros. Este proyecto está incluido en los planes de mejoramiento y optimización del servicio que desarrolla Energía de Pereira en la ciudad de Cartago. Esto es uno de los proyectos que se tenían ya planeados del año pasado para trabajar acá en Cartago, junto con el proyecto que se construyó sobre la calle 9 y calle 8 a principio de año y como el que se está trabajando sobre la carrera segunda por Santa Ana. A continuación presentamos nuestra sección La Gobernadora en el Norte. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Gobernación del Valle del Cauca hizo un llamado a los ciudadanos para estar atentos con acciones que permitan prevenir el suicidio. Es una situación dramática que cubre especialmente los hombres en la adolescencia o en la adultez. Es más común de lo que todos nos imaginamos. La Gobernación realizó una jornada de sensibilización sobre las circunstancias que desencadenan esta situación, así como de las estrategias de apoyo y acompañamiento. Quien está pensando en suicidio no lo menciona, que lleva por dentro su procesión. Por eso los invitamos entre todos a luchar contra la decisión de quitarse la vida, produciendo esperanza, acompañamiento y identificando la ruta de atención donde deben buscar las personas que tienen alguna situación difícil del orden de salud mental. Nosotros como entidad, como personas, como amigos, debemos apoyar y la palabra es ayuda. La Gobernación del Valle, a través de la Línea 106, brinda a Orientación Psicosocial las 24 horas del día, los 365 días del año, con psicólogos clínicos a quienes necesiten ser escuchados y encontrar salidas a la situación que enfrentan. Continuamos con las noticias a esta hora de la tarde. Estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas no certificadas de varios municipios del departamento, actuarán ahora como mediadores escolares. Se trata de fortalecer aquellos jóvenes que tienen dificultades en el aprendizaje. Con el fin de reducir los índices de deserción en las instituciones educativas de los municipios no certificados, la Gobernación del Valle ha iniciado un programa denominado Mediadores Escolares, el cual será desarrollado por estudiantes de los grados 10 y 11, quienes se encargarán de apoyar a aquellos jóvenes que tienen dificultad para el aprendizaje con el fin de garantizar su permanencia en el sistema educativo. Desde la Gobernación del Valle estamos organizando un programa muy innovador. Queremos formar mediadores escolares, cuya función será la de apoyar niños y jóvenes que tienen problemas de aprendizaje para que no haya deserción escolar y sigan estudiando. Y se realizarán instituciones educativas para fortalecer el trabajo en equipo y manejo de emociones, además de la pedagogía. Habrá participantes de más de 11 instituciones educativas y más de 120 estudiantes de grado 10 y 11 que se han postulado y que les servirá para su servicio social obligatorio. El programa que fue lanzado en el municipio de Trujillo llegará también a Huacarí, Sevilla, Roldanillo, Zarzal, Caicedonia, La Unión y El Dobio, municipios que fueron priorizados para implementar el programa Escuela de Mediadores Escolares. Desde la Secretaría de Educación celebramos este tipo de proyectos porque estamos seguros que la unión de estos chicos hará efectivamente un trabajo en colaboración, en empatía, pero sobre todo un seguimiento y articulación de los mismos estudiantes para continuar con una permanencia de nuestros estudiantes en la educación en el Valle del Cauca. Muchísimas gracias a estos estudiantes por ese liderazgo y el trabajo en cooperación. Los mediadores escolares harán acompañamiento a los maestros en las aulas de clase para reforzar el aprendizaje de sus compañeros de primaria en temas de lectura, escritura, matemáticas y actividades lúdicas, entre otras. Hoy necesitamos evitar la deserción. ¿Cómo la evitamos? En un complemento con nuestros padres de familia, rectores y obviamente con los jóvenes de 10 y 11 que con ellos nos comprometemos a que nuestros niños tengan la oportunidad de vincularse de nuevo a algo tan grande y maravilloso como es el estudio. Es la base primordial de la vida que nuestros niños estudien, se preparen para un futuro cada día mejor. Quería darles las gracias a la gobernadora y a la secretaria por darnos esta grandiosa oportunidad de participar en el proyecto. Ya hemos venido haciendo estas jornadas. Es algo conmovedor poder ayudar a nuestros compañeros desde este lugar y brindarles un granito de arena para que puedan fortalecer sus conocimientos. Durante el Consejo de Seguridad realizado esta semana en Cali, el cual fue presidido por Gustavo Petro, fue presentada la estrategia de seguridad que se implementará en el marco de la conferencia COP16. Cali y el Valle están listos para la COP16. Así se confirmó en Consejo de Seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, la cúpula militar, donde se evaluó la estrategia de seguridad para garantizar el buen desarrollo de esta cumbre biodiversidad. Se van a tener antidrones, que son unos drones que vamos a entregar mañana, pero también van a haber unos antidrones por la fuerza aérea en la zona azul y nosotros también vamos a tener con el alcalde unos fijos antidrones para que haya mucha más cobertura y no vaya a haber ningún problema de seguridad. Le solicitamos nueve ambulancias que se necesitan, ocho ambulancias normales y una ambulancia medicalizada. Ya se lo pedimos, el ministro dijo que sí, que lo iba a suministrar. Esas ambulancias, eso nos deja un poquito más tranquilos. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó el trabajo articulado en las acciones para lograr que este evento pueda transcurrir en las mejores condiciones de seguridad. Hemos reconocido el gran concurso de parte de la señora gobernadora del departamento y el señor alcalde de Cali con aportes para la consecución de equipos, elementos de la propia asistencia a los miembros de fuerza pública que estarán presentes. A Cali ya llegaron 600 de los 4.000 policías que van a blindar la ciudad en la COVID-16. En los próximos días se espera lleguen otros 1.000 o 1.500 efectivos más. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. Empresas Municipales adelanta con las instituciones educativas de la ciudad un programa que se denomina Héroes del Futuro. Se trata de incentivar en los estudiantes el cuidado por el recurso hídrico y en general por el medio ambiente. Con el objetivo de formar a los héroes del futuro que se encargarán de cuidar el recurso hídrico y en general de los recursos naturales, Empresas Municipales viene desarrollando una actividad denominada Amigos del Agua, dirigida a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. En esta oportunidad estudiantes de la institución educativa GAO se comprometieron a hacer un uso responsable del agua. En cumplimiento del plan de gobierno del doctor Juan Raíl Pedraíta López, alcalde de la ciudad y dirigidos por el gerente general Juan García Pareja, nos encontramos en la institución educativa GAO desarrollando un proyecto muy importante de educación ambiental que busca fomentar la sensibilización en el manejo y ahorro y suficiente del agua. A través de la lúdica y la didáctica hemos contado con el apoyo de un profesional pedagogo, licenciado con gran conocimiento en psicología y en coaching para imprimirle a los niños una metodología muy diferente a la que hemos venido trabajando. Esto con el objetivo de fortalecer estas experiencias en los niños, niñas y adolescentes, que esto les facilite a ellos tener un aprestamiento mucho más grande por lo que es la conservación del recurso hídrico y en general de los recursos naturales. Vamos a hacer estas actividades en todas las instituciones educativas de la ciudad de Cartago, en las cuales llevaremos también un kit didáctico Amigos del Agua, donde a partir de la lúdica podemos fomentar la conservación de recursos hídricos que es fundamental para las empresas municipales de Cartago. La actividad se extenderá a todas las instituciones educativas de la ciudad en los próximos días. Nos encontramos hoy en una institución educativa adscrita al GAO, aquí en María Inmaculada, trabajando con los traes, con los niños, que trabajan los proyectos ambientales, una experiencia de despertar conciencia sobre el cuidado del agua y a partir de allí que ellos entiendan la importancia de todos los recursos naturales y de eso que nazca un compromiso de parte de ellos de llevar el mensaje a sus salones y a sus casas. Esa es la idea que tenemos con ellos hoy y lo hacemos a través de la lúdica, a través de las historias y a través de datos estadísticos que les permitan a ellos entender la gravedad que está viviendo el planeta actualmente. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros este viernes a partir de la una. Gracias, una feliz tarde para todos.